Los niveles E-Reader Yo recuerdo que nunca tuve una Game Boy Nunca tuve una Game Boy Advance, ni mucho menos un E-Reader como tal Pero fíjate, al menos ahorita aprovechando el mame de lo que se viene, el nuevo paquete de la Nintendo Switch y bla, 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 bla Me parece curioso, me parece muy curioso para el hotel sacar los niveles que nunca he jugado, que en mi vida los he topado Muchas gracias niñecita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida Así que gente, vamos a ver, vamos a probar, vamos a sacar el extra Vamos a sacar el fuá, el carácter, madre mía, ya me estaba asustando Hola Maffer, ¿cómo estás? Madre mía, ya me estaba asustando porque dije, estaba, estoy en mi chat y no apareció el símbolo de estrella Yo dije, madre mía, ahora qué pendeja pendejada hice Pero buenas noches, gentecita Hola Nachitos, ¿cómo estás? Muy buenas Bienvenidos gente, mil disculpas por haberte tan tarde, pero me embalé en un deber Y pues dije yo, why fucking not? O sea, literalmente, ¿eh? Ojito, mira, nunca he jugado estos niveles, por así llamarlo Pero son bastantísimos, ¿eh? Son un huevo que pues vamos a jugarlos hoy y pues vamos a ver qué trae, ¿verdad? Classic World 1-1, vamos allá No te asustes, es que ahí va vos, así me asusté, burra ¿Cómo estás? Tefi, mi lonja, bienvenidos, mira qué bonito Un marrito, gente Un marrito nocturno, nunca está nada mal y mucho menos siendo Pedro Pascal ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Película animada de los Minions, coño Grande, Pedro Pascal Hola Megba, hola mi Tefi, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches, gente Hola Mario Berta, ¿cómo estás? Mi Santi, bienvenido Gente, no se olviden, compartir el directo, dejar like, dejar follow si son nuevos Mogban, esterro, danizón y culón En efecto, mi buen y poderosa Tefi En efecto Muchas gracias, milachitas, por ese likezote Si mañana me espero temprano saco cabeza a taza, ¿eh? Si mañana, esta semana no saco cabeza a taza, ¿no? Ya ni me acuerdo yo Ya ni me acuerdo ¡Ah, mira! ¡Ay, el nivel sí! ¡No! ¡Qué bello! Divino como siempre Nintendo divino como siempre ¡Vámonos, Volterita! Muy bien, amigo de mala cabeza ¿Qué tal, gente? Mil disculpas por empezar tarde, pero como les dije Me embalé en un deber, pero me embalé de una forma tan exagerada Que, o sea, literal Quería acabar ese deber Y dije yo, pues, acabando de ver Me voy a la chingada, ¿verdad? Y pues, mírame Aquí estoy Vale, el nivel 1 pasa Ahí se va, vamos al nivel 2 Classic World 1-2 Oye, estos niveles están bien bonitos, ¿eh? Fíjate, pues, con la esencia del Del Marrito 3 Que, pues, a todos nos gusta Y a quien no le guste, pues, asumen el boomeno Así de simple Pero, mira, incluso está hasta la parte de arriba ¿Cómo está? Ah, Jota, bienvenido Bebesote, papasote, culón Viva Quito, cabrón Viva Quito Ay, no, qué pena Ay, bueno, no pasa nada Por aquí me acuerdo Yo he cambiado una florcita, ¿verdad? Vámonos Salta mucho el Marrito Salta bastantísimo el culón ¿Habrá el secretito? ¿Habrá el secreto de la vida? ¿El secreto del amor? ¿Te imaginas que me muera ahorita? Vámonos Mañana me traen una sorpresa ¿Qué te traen? Cuéntame, convérsame Háblame, maldita sea Supongo que esta madre me va a regresar al principio No, no creo que me tire un ward Vamos a ver qué traen Vamos a ver qué traen Ay, mira, una cajita Me gusta la cajita Una perra Una perra Bueno, no pasa nada, gente No pasa Tengo que pasarlo de nuevo, ¿verdad? Vale Hay que pasarlo de nuevo, gente No pasa nada Yo soy 10.000% amor, 3% sexo Así que, pues Tampoco me... Me sienta mal Repetirme un nivelito, ¿eh? Lo que sí me parece curioso Curioso, pero igual que Jorge Es el tema de que... El marrito tiene voz, ¿ah? O sea, yo creo que ustedes no lo escuchan Pues porque yo grito como un cabezón Pero el marrito tiene voz O sea... Mira, ahí está Gacha No, hombre Gacha en español significa donenme Eso significa Lo dejo ahí, gente Lo dejo ahí para... Pues por si les interesa saber inglés Doy clases los jueves No cobro mucho Literalmente Literalmente Vale, pasemos del nivelito Una sorpresa Eso es todo Una sorpresita bien riquita Salta mucho este Mario No me gusta No me gusta, gente Salta bastante Oye, es que también Los juegos de la Game Boy Son una locura, ¿eh? Son una completa Completa barbaridad El Donkey Kong Me acuerdo del Donkey Kong Country En la Game Boy Advance Se veía una maldita joya Mira a Luis Huberto Cómo está ahí Luis Huberto Luis Huberto Espéralo Ay, me faltó una moneda Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Closy War Uno de tres Vale, va que va Que me falten monedas Y todo eso no pasa nada La verdad En lo personal Pues supongo que las monedas Te abren algo, ¿no? Supongo yo Supondré Ay Casi me caigo Estos niveles No me acuerdo Ey, Lin ¿Cómo estás? Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Primero que nada Y segundo ¿Cómo estás, Ducho? Ya llegué Buenas tardes, Ducho Buenas tardes Casi noches Casi madrugadas Casi Casi marzo Casi Casi En Saturno Viven los hijos Que nunca tuvimos Casi Casi nacen Oye, qué pena Esa canción está verga Esa canción de En Saturno Está muy fuerte La verdad La verdad es que eso Me pone triste ¡Hola, Isaylin! Ahí estamos Saludando Saludando Ailín se pasa más tiempo Que el doke Qué asco que me da el doke Vamos Dame otra vida ¡Vámonos! GG Cinco vidas en todo el hocico Y seguimos con esta aventura ¿Cómo están, gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal hoy Este maravilloso Yagualcito Bebesote Mi amor Mi amor Culón ¿Qué milagro te pasas, culón? ¿Cómo están, Bebesote? Bienvenido ¿Cómo están todos? Maldita sea Oye, qué rico Qué rico que se pasen A ver, pásense la tarjeta de crédito De paso De que están por ahí Ah, mentira No se crean Nah, hombre Ven, más de rato Estaba con unos compas Y uno me enseñó Una buena forma de ligar ¿Qué te dijo? Jijijá Instagram de la minita XDXQX3 Estás muy Asa, 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 asa ¿Se acuerdan? Ay, sí, empecé Menma, ¿por qué hay mujeres que se quieren que le ruegues bro? Abraza de Menma Chama Olmita, ¿cómo estás? Bienvenida Estaba dando un abrazo rico rico y me acortan Increíble Muchas gracias, Junior Bueno, abracito al Junior, Berta Claro que sí, un abrazo, un abrazo bien coqueto para ti ¿Cómo estás, Olmita? Bienvenida, un beso que te mando Muchas gracias también, mi perro Junior, Rodolfito ¿Cómo estás, Marita? O sea, Menma Me la deja como para de Como para de perro Envenenado, no digas eso que lloro Muchas gracias, Santi, por ese laizote No, no, no ocupen A perritos que yo lloro, vaya Que yo lloro, nada, hombre Mejor dime que te la dejo maciza como abrazo Albañil y yo bien rico, te lo acepto Todo, a mí me ruegan, no sé la verdad ¿Cómo se siente? A mí, a mí ni me ruegan Es que es raro Mira, hay una película de Will Smith Te converso, te comparto En la cual Will Smith te enseña a ligar O sea, literalmente Aparte de cachetear y defender calvas Aparte de eso Te enseña a cómo ligar Así que, ojito, pestaña y ceja Con esa película De Will, cachetadas locas Smith Hola, pibe ¿Cómo estás? Esteban Che Buenas, buenas ¿Cómo estás, Almita? Nada más pregunta a la morra Si se va a transportar a su casa Y te dices que si pregunta Se va sentada o parada No, hombre, Lucho Mejor, mejor ni les hables Mejor ni les hables O sea Mejor Preferible Saca, saca tu celular Y cuenta jugar Free Fire Yo qué sé ¿Cómo que trata de blancas? Es que ya ¿Cómo que trata como así? Me perdí Me perdí, Rodolfo Ay, qué pena Escúpeme en la boca Pero no me bajes del hongo No me gusta, gente A ver Ah, muy machito Muy machito A la primera ¿Qué hice por ahí? Karen Ya llegué Eso que te mando En alguna Eh, yo hablo Yo hablo del Sasuke Yo hablo del Sasuke Le da un chidori En todo el hocico Exquisito, gente Exquisito No se olviden, maldita sea Dejar Dejar un poderoso like Una Una ronita Una ronita No Me voy a poner bien rona Paso el torte Lucho Que diga que siga siendo FIFA Sí, por favor Y gracias Mafarcita Bueno Yo me rendí No cuando lo vuelvo a hacer No tengo padres Capaz Yo te diré Yo te diré Lo que se hace Cuando uno no tiene padres Yo te diré Lo que uno hace Cuando no tiene padres Se hace esto Pero bueno Falta Falta de Padre y madre ¿Verdad? Cosas que pasan Cosas que pasan Free Fire Una pregunta Pero si jugaban Free Fire Free Fire Grande Free Fire Yo me acuerdo Que lo jugué En tiempo de En tiempo de pandemia El amor es una magia En efecto Buenos días Eilin Buenos días Eilin Buenos días Cotos Sí, siguiente pregunta Confirmo Si me puse Si me puse Maciza ¿Qué hice? Ni Pepe Yo traigo un dinosaurio Tatuado Estamos bien vergas Estamos bien vergas Si no te tatúas un pito No eres tú ¿Verdad? Yo, yo, yo Mira Sueño húmedo Quería tatuarme un pito aquí Para cuando una chica Me salude Aquí nos acostumbramos A saludarnos de Besito Entonces imagínate Con un pito tatuado aquí ¿Sabes? Y como usamos mascarilla Besando pito Desde tiempos de hambre Ese tatuaje Es de ladrón No, yo mato Yo mato gente Aquí donde me ve Ser streamer Es una cosa Pero yo ahí Con el tatuaje que tengo Yo mato gente A mí ni que me topen ¿Sabes? Me morí por culo Muchas gracias Esteban Jovenazo Por ese laizote Muchas, muchísimas gracias Oye, qué bonito Qué bonito Tanto like Tanto amor Ya tienen maestrellas ¿No? No, no, no Bueno, vine a saludar Y me voy a mimir Dale papasote Vaya a descansar Ya saben que Pues mira, mira, mira Protip Protip Ah, jiji Ja Jiji Oye, pero ¿cómo así? Oye, pero espérate Mario Dale suave Es que Es que el marrito Está emperrado De que Pedro Pascala Haya hecho un mejor trabajo Que él, ¿sabes? Poco sabe de Pedro Pascala Por cierto ¿Puedo pasar por aquí? No, no Uy, mira, qué grande Jiji Ja, 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 ja Muchas gracias De Gim Póngase laizote Papure, papapure No me gusta saludar de beso ¿Por qué? Porque si te la pone tiesa Te pagan para que le dejes tiesa a las personas ¿Así? ¿Te imaginas? Yo jalo Ja, ja, ja Sería, sería el mejor trabajo Vaya Sería como trabajar de, de streamer Estaría perro Mañana, eh, ¿qué hice? Mañana Algo, algo dijiste de mañana Pero borraste creo Me gusta saludar No me gusta saludar de beso A mí me la deja bien tiesa, Karen Ja, 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 ja Me la deja bien tiesa Tranquilo Diciendo a la patrona No, hombre, vengo Si me dejaran tatuarme algo Me tatuaría un taco Una esfera de dragón La esfera de cuatro estrellas ¿No, mi amor? Mañana me tengo que levantar temprano Ah, dale, mi Santi Vaya, vaya a descansar, papito Vaya a descansar Que la vida es una Bien dijo Chayanne Oye, abre los ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Te lo dejo ahí Te lo dejo ahí Vengo, ¿me aprendes como Bijín cuando hablo de sudamericanos? No, hombre Ahí sí Ahí sí ¿Qué también dirías? Yo sé que Bijín Es un streamer Pero de ahí De ahí como tal No le sé El mame El lore De la chaviza La verdad No le sé A duras penas Me sé El lore De la manteca A duras penas Me sé ese lore ¿Sabes? Pero de ahí como tal Hombre Las otras lore Que O sea Ni Ni le sé Por la verdad Algún rato Algún rato Le le sé Pero Ay, qué pena ¡Ojo! No, qué pena ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ay, qué pena Algún rato Me voy a dedicar Gente A entender bien Es que El contexto ahora De los streamers Actuales Famosos Es creo que Meterse en cualquier Bronca ¿Sabes? De lo último Que leí Creo que hasta Auronplay Está metido Y poco se habla De Auronplay Que según yo Todo el mundo Le ama A Auron Papacito Play Y Está leal Está leal Play Y toda esa mamada Pero de ahí como tal O sea Yo no sé Qué le pasa A la juventud Hoy en día Metido en cualquier Mami Ni Menma Yosha Que ese culo Habla de todo Pero es que Ni él Claro Menma Yosha Sigan Sigan a Menma Yosha No lo conozco En persona Pero sigan Dicen que está chévere Dicen Dicen que por 300 Estrellas Hace Papure Y el Papure Está macizo Dicen No sé Te lo dejo yo Por imbécil Me pasa Y recuerden Estadísticas son Quizá Las estadísticas Son como las faldas Se enseñan mucho Pero no lo más importa Como así Es que le andan Forando feo ¿Por qué Otra vez Es una polémica Para hacerte Conocida Me maté Falta humildad Es que ¿En qué tipo De polémica Me puedo meter Valle A ver Pregunta seria ¿En qué Tú no cuentas Es que exacto ¿En qué tipo De polémica Me puedo meter? O sea Sería la típica ¿No? De ponerme a cantar Soy guapo Ya me superé Y poner a decir Hablar mal De un artista Es como hablar Mal de Perú O Eh No jugué No jugué No jugué Para que no Para que no Para que no me Fune O algo Estoy haciendo bien Para esperar La funada En un futuro O sea Y como mi twitter Es de puro De puro comentario Misógino Así De De busca De busca Pechetona Desde el 2001 Para lavar Platos Entonces Supongo yo Que esa mamada En un futuro Me va a causar Problemas ¿No? En un futuro Supongo yo No sé Habrá de esperar ¿No? Habrá que esperar El Team Platitas Te mete En una polémica Es que yo Te digo Te digo Pero o sea Supongo que es por eso Que me llegué A quedar Como yo lo suelo decir Sin apoyo ¿No? Pues porque Literalmente No sé si a Rodolfito En su No sé si sigues por aquí Pero ¿Te acuerdas Cuando querían jugar Dead Par Cuando querían jugar Minecraft Que hagamos Un mundo de Minecraft Y creo que les duró Creo que a duras penas Dos Dos directos Creo Algo así Pero no sé Si Rodolfito sigue por ahí Y si me dijeron Bro ¿Quieres entrarle? ¿Quieres unirte, bro? Y yo de Papi a duras penas Hice con Roji Un directo Solo por repetir mucho Desmila No te olvidas De mi año, cabeza ¿Qué te conoces, Karina? Vamos Siguiente mundo Slinding De Slopes Ese nombre Ni siquiera sé Qué significa Hey, Lin ¿Estás por ahí? Necesito traducción Quiero ¿Acá habrá secreto? No, no había No había secreto En fin Slinding ¿Qué significa Sliding? ¿Será eso? Espérate ¿Qué significa? Sí Ah, es un apóstrofe Primera vez Ah Primera vez No sabía Que a Lion G Se le podía poner Un apóstrofe En el G Bueno Curioso Pero inútil Hijo de su madre Me regaló una suscripción Con el bus y verde Aguante las plantas Hace una semana No lo sabía No, sí lo sabía Sí lo sabía Hasta el de la otra patrona Me sé Mentira El de mi mamá No me sé Creo que es 1966 No me sé El de mi mamá Se los juro O sea Tan mal hijo soy Que no me sé El cumpleaños de mi madre Increíble Julio ¿Cómo estás, máquina? Mira Hablando de padres ¿Cómo estás, Julio? Bebesote Beso que te mando Lo marea Lo besa Y le mete 500 en el pito Claro que sí ¿Cómo de qué? No, creo que sí Es de 66 Mi mamá Le voy a preguntar mañana Le voy a preguntar mañana No me acuerdo De su cumpleaños Solo sé que es el 30 O el 31 Es que con mi mamá Con mi mamá Es un pedote muy grande Algún rato Les contaré la historia De por qué No sé cuándo cumpleaños Mi mamá Algún rato No hoy No mañana Quizás pasado mañana Pero no pasará de Hanukka Se los juro Se los juro Por lleguita marada Uy, mira qué bonito Dejando de hablar pendejadas Uy Uy, no Como diría un viejo filósofo Que chimba el banano Vámonos a huevillita GG Let's go Siguiente monedita, gente Tenemos tres monedas De cuatro Uy, cuidado Que por abajo Va a haber muerte Sangre y destrucción Pero es que lo sabía Es que lo sabía Masturbanda Lo sabía Ay, qué pena A veces la vida es bella Pero puede ser Mejor Pero es que fíjate Qué mamada de salto Voy a perder Todas mis vidas De aquí Un día De estos Pierdo 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 hasta Los papeles De mi casa Ah, voy a hacer Como Cuphead Ah, voy a perder Los papeles De mi casa Para hacer un juegazo Para hacer un tremendo Señor juegazo El hongaje se me va El honguito se me va Mira, mira Mis huevos El honguito Qué buena Vamos, pibe Ay, qué pena Hoy está inmenso, gente Hoy la verdad Es que he venido He venido potente Muchas gracias Fernandita Por ese like Sote Uy, mira Qué bonito ¿Cómo dejan esos likes? Ahorita me animo Y nos vamos a ver Your name en la Twitch Me animo Y nos ponemos a ver Películas Para hacer llorar Hay una que me han dicho Que hace llorar Eso hace Excitar No llorar Pero muchas gracias Se han dado cuenta No es por Para unas papitas Lástima que las papas Van en 60 centavos Pero muchas gracias Julio Por esas 50 estrellazas Beso que te mando Beso que te mando Algo les iba a contar Vale De las papitas Que valen 60 centavos Porque las de 20 centavos Son puro aire Las de 20 centavos No valen la pena Las papitas De 60 Más o menos Como que sí Como que no Más o menos Pero madre mía Hay algunas papitas Que no lo valen Julio Hay unas papas Con sus 50 estrellas Y esto Esto no se llama papas Me están vendiendo aire En un futuro distópico Compraremos aire Más de lo que ya sabemos ¡Biii! La cábate nivel ¿No? ¡Ay! ¡Qué pena! Me voy a morir aquí ¡Ojito! ¡E más! ¡Qué grande! Si es una E No sé No ¡Qué pena! Oye Ese es trampa Una trampa Maldita ¡Qué pena! Y no hay ni checkpoint Matarás Me tortuga cabezona Matarás Me tortuguita cabezona Es que esa Esa no cuenta La rubia Esa Esa tontería De 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 muerte Pero ¿Por la constitución? Vámonos Pero Pero Por diosito A la primera ¡Vamos! Nomás me estoy muriendo Para repetir esta frase Que está bonita Mira Está bien Boni Está bien Boni Y yo solo estoy Aplastando la X Y la derecha Ah Me caí Y me caí ¡Ay! La vida de streamer Gente La vida de streamer Es una magia ¿Qué música te gusta Escucharme? Me escucho de todo La verdad Literalmente puede estar Sonando reggaeton En mi playlist Que de la nada suena Ya no sé Disimular Ya muy no te puedo Literalmente escucho de todo La verdad Pero Pero de ahí Lo que más me encanta Escuchar Es dependiendo El momento Me explico Si estoy conduciendo Me encanta Escuchar música movida Cualquier música movida Sea reggaeton Sea reggaeton Sea 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 Villancicos Villancicos Reggaetoneados Sea un montón de cosas Pero la cosa es que me encanta Escuchar algo movido Si no escucho algo movido Y lloro Y de ahí Esa no Esa no porque lloro No Esa sí Esa sí me gusta Y de ahí Si estoy estudiando Me encanta escuchar Música Instrumental Ya sea de anime Ya sea de videojuegos Ya sea inclusive Solo piano Ese tipo de música Me gusta escuchar Cuando estoy estudiando Cuando estoy en la discoteca Me gusta escuchar Ese perreo más sucio Ese perreo tan sucio Que te hace estar Convulsionando Como cucaracha Después de raido de acción Así Ese perreo Más que nalgón Me gusta escuchar En la En la discoteca Y de ahí Qué basura ¿Por qué no lo rompe? Chivista ¿Cómo estás papito? Bienvenido Y de ahí Digamos Si sigo Si estoy Si estoy en el bus Ahí en cambio Me gusta escuchar Electrónica Si estoy en el bus Porque pues Los viajes Siempre se me hacen Muy pesados Y pues la electrónica Es como que Solo escuchas el Y ya está Y ya está Y de ahí Cuando estoy Cuando estoy En momento de depresión Pues obviamente Música triste Si tengo mi playlist De música triste Y cuando estoy En tiempo de lo que era En tiempo de que me sale De los huevos Pongo Rock Pop A veces Sax Sax House Un montón de cosas No tengo un género Género binario No tengo un género Musical específico Así que pues Conmigo puedes Escuchar de todo Menos hip hop Menos hip hop Y rap Eso sí que no te No te soporto Y si es hip hop Hip hop del bueno Hip hop Hip hop macizo Hip hop de Dice Cube De Snoop Dogg De Tiki Sense De también de Nelly Toda esa Hip hop del vergas Del vergas O sea Que es eso de De ya perdonen Kamehame Mis huevos Mis huevos Hip hop del vergas Hip hop rap Del vergas Si no me pongas nada Pongme Pongme Más que sea No sé No es un cogimiento Pero Música chingona Música verga Lo dejo ahí Lo dejo ahí ¿Cómo estás Mi chivista? ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué tal chivista Bebe exote? Oye Pero perro Muchas gracias Mi DJ Por eso era exote No sé Que intente Unos openings De anime Rara vez Rara vez Me suenan En el culo ¿Has visto Record of Rara No? Estoy esperando Que a que salgan Más capítulos Ya que pues Ahí tengo en el grupo De los cabezones Tengo al ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! Bésame cabrón Estoy esperando A que saquen Más capítulos Para ponerme al día Pues porque En el grupo De los cabezones Tengo tanto Tanto culón Ahí hablando De Hablando de Record of Ragnar Que literalmente Pues estoy esperando A que A que salgan Más capítulos Y decir ¡Ah! Mira esta perro ¡Uy! Esta perrito No, mira Ahora entiendo Por qué Tintasla Desde la beta Ahora entiendo Por qué Porque Buda Se los Buda A todos Ese tipo de cosas Pero he escuchado He escuchado He visto Que mandan Sus mamadas ¡Uy! ¿Y esta cosa? ¡Qué grande! Y nunca mejor dicho ¡Sebas! ¡Ojito! Jorge No puedo con tu nombre No puedo con tu nombre Malita sea ¿Pero cómo estás Guapetón? Bienvenido Fóllame 269 ¿No se arda? El 69 rico Muchas gracias Guapito Por esos 69 Por esos 269 Y asa No, no, no ¡Ay! ¡Qué pena! Oye Esto es una lotería Mira, mira, mira Ya voy a ver Una moneda Una perra moneda Toma Ojo Pero pi y sale Y bajamos ¿Esto qué es? Ah, huevito Moneditas Este mes acaba La pelea de Tesla Versus Belzebú Se nos Se nos ¿Qué es? Se nos Una de las batallas Se nos va Una de las batallas Más épicas Apodo Único Poderoso Y majestuoso Única Mi vecina Única Mi vecina Que hoy dijo Que es el día De las chaparritas Única Ella ¿Hay otra única? No creo Hoy dijo Que era el día De las chaparritas Y yo le creo El día de las chaparritas Se celebra Cada mes Se celebra el día De las chaparritas Qué grande Qué grande Ese estúpido Y al final de cuentas ¿Ganará Tesla? Pregunta seria La pregunta Que todos quieren saber Ganar a Tesla Toma Toma Pero no se muere Este hombre Es inmortal Ojito Fanny Suki ¿Cómo estás? Fanny Suki Grande la Fanny Grande la Fanny Pero es que Perra mamá De tortuga Cabeza no más A la primera ¡Juanda! ¡Hola sí! ¡Juanda! ¡A lista el culo! ¡Ojo! ¡A lista el culo! ¡Juanda! ¡Juanda! ¡Juanda te toca! ¡Feliz cumpleaños! ¡Juanda! ¡Juanda atrasado! ¡Pero feliz cumpleaños! ¡Mi culo! ¡Mis disculpas! Ayer me agarraste literalmente con depresión, ansiedad y un poquito de herpes anal Entonces no pude hacer directito Pero mírame Hoy estoy aquí Dándote las felicidades Felicidades Que en este día Toda la vida Felicidades Felicidades Y no me sé más de esa canción Pero a veces que te mando Que chimer banano Que chimer banano aguante los 300 pesos Bueno, los 600 pesos por un huevo Y sobre todo Que se infle más el peso colombiano Para ir a hacer compras allá por mi cumpleaños Por Cristo con él y en él Ayúdame chavo Vamos ahí Vamos a darle gente Vamos a seguirle Qué grande Qué gran rezo en base a mi cuanta Muchas gracias Christopher Por ese poderoso like Buenas noches guapa En algea y me invita a verme en mayosha juntas Qué bonito Eso es romanticismo Eso es romanticismo ¿Y cómo pasó esto? ¿Puedo hacer el giro? No, no Ay, qué pena Uy Espérate Espérate, margón Espérate, espérate, espérate Me va a matar Vale Poético Ya me voy No te vayas ¿Cómo así, mafer? ¿Tan temprano? No me gusta No me gusta, mafer Antes te quedabas hasta las 9 de la noche Ah, no, es que ya son las 9 Es que ya son las 9 ¿Vas a comer? Pregunta en alguna ¿Vas a tragar o a qué vas? Pero bueno Beso que te mando, mafer Beso que te mando Bebesota Podra Caballota Muchas gracias Josecito Tres Piernas Bienvenido Gracias, mi negri Ayer el juanta pasó a recogerme en la U Y se llevó mi celular Señal de que le gustó tanto Que me dijo que me llame Que ya me la sabía Que ya me la sabía Ya tú sabes Ya tú sabes Pero ya no la sabía Dors Plenty Vamos ahí Vamos ahí, gente Grandes niveles Mejores personas, eh Me la paso bien Me la paso bien en los niveles Aparte, mira El 3D El HD El 4K El Ray Tracing El 1080p El High Definition Está Hoy estaba viendo Hablando de De High Definition Hoy me estuve viendo La película de Dragon Ball Super Super Hero De nueva cuenta Y no sé si ustedes tienen La misma La misma pregunta Pendeja que yo Dudo mucho Pero ¿Por qué Trunks dice Hagamos la fusión? Preguntan alguna Sé que quizás No venga el caso ¿Pero por qué Trunks dice Hagamos la fusión? Gotenks Hagamos la fusión La fusión La fusión Vamos a fusionarnos Mi amor Vamos a fusionarnos ¿Jalas a fusionarnos Yo no encima? No, qué rico Yo quiero fusionarme ¿Cómo están? De maravilla Pasas así De tres piernas ¿Y tú? Yo ando ahorita De maravilla ¿Dice eso? Aunque no me creas Aunque no me creas Vas a ver Vas a ver Va, 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 va Va Déjame ver si esto ¿Ves? La fusión Hagamos la fusión No sé No sé No sé por qué dice La fusión Pero Hoy Hoy a los tiempos Lo escuché bien Escucha Escucha de nuevo Esta no es Esta no es A ver de nuevo La fusión Kirby Berto ¿Cómo estás? Kirby Papito Bebesote Culón Nalgón Beso que te mando No lo sé bro Y si me es culpa Seguiré discutiendo Con un Con un Con un Quiero ponerme Oye Es que Se me ocurrió algo Por cierto Espérate Se me ocurrió algo Espérame en un rato Déjame ver Déjame ver Si encuentro Solo si encuentro Ay Es que Ya encontré Pero no hay Un buen PNG Qué pena Quiero Quiero ese meme De Nesuko De la nalguea Y cuando yo Voy a hacer Mis perreos Malditos Mis perreos Desquiciados Ponerme a Nesuko También en la nalga ¿Sabes? Para que me nalguee Ella Pero bueno Mañana lo haré Mañana lo haré En el caso De que Pues no tenga Nada que hacer Es que la vez Que la fui a ver Al cine No escuché Yo por eso digo O sea Hoy que estuve En modo Sexo Modo sexo Deerto Activado Te juro que me dio Se me hizo raro Hay unas cosas Que igual No escuché Cuando fui al cine Y por ejemplo Todavía no entiendo Nada Muchas gracias Sebas Por ese leízo Todavía no entiendo Absolutamente nada De lo que dice Gama 1 y Gama 2 Cuando están peleando Que que hay Por favor Y todo eso No les entiendo Pero eso de la fusión También fue como que La fusión Hagamos la fusión Así que yo Jalo hacer la fusión La fusión No lo sé Pero solo que Unato de Fx Fx Qué grande Yo ahorita estoy en En probabilidades Y oye Gran probabilidad Mejor persona Las cosas Uy mira dos llaves Gran probabilidad Mejor persona La verdad He estado viendo He visto cosas Supongo que si es por aquí Vale Debe ser por aquí Vale Vale Si es por aquí Gente Ankaramesi 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 A morir ¿Verdad? Ay qué pena Estoy perdidísimo En tus ojos Bebé ¿Por acá? ¿Ojo? Ojo Pestaña y ceja Ahora estoy perdido Ahora estoy perdido De nuevo Supongo que por aquí ¿No? Esto es nuevo Ah weyito O la primera Ya no agarré la moneda Qué pena Pero bueno Aproveche el bug Debe ser ahí ¿Debe ser ahí? ¿Perfecto? Mira tú Ah Mira Peleíta Gran referencia A John Wee Gente Claro que sí Como de que no Activa más fácil Igual Para ti Este Puedo Emprendimiento Y gestión Que no me sirvió Para nada No Oye pero es que No se deja pegar Vamos En mi tiempo Esos Esos Fantasmitas También se morían Con un golpe Vamos Ya está Tres ¿No? GG GG Gentecita Ah weyito Voy a ganar el gaming Nivel completado Y está la La primera tanda ¿No? Ah no Mira ¿Cuántas voy? Santa madre He ido a la primera tanda De niveles Yo recién me doy cuenta Vale pues Bombardén Jerusalén Vamos ahí Vamos mira Bombardén Jerusalén Me gusta Me gusta este Este nivelito Vamos a ver De que trata Ok No entendí No entendí Ni madres Pero bueno Ah Vale Vale Toca recolectar Todas las moneditas De seguro me dan algo De seguro me dan Una alegría Me van a dar Una vida De seguro Que raro que es Escuchar al marrito Que pena Que raro Escuchar al marrito Hablar Muchos por ahí Que necesitaba un beso Noventa y un monedas De donde me saco tanto De donde me saco tantas monedas Mi vida ¿Será de entrar aquí? Me da miedo Mañana tengo que coger Ay que rico No Cuidado Cuidado La vas a matar ¿Es sucio? Cuidado Muérgano sucio Pack de mía Por favor y gracias ¿Cuál de todas las mías? Háganlo de mi Mem ¿Y por qué tan treparano Bebesote? ¿A dónde tienes que irte? ¿A dónde tienes que ir? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Aris subía sus packs? ¿Qué grande que era League of Games La verdad La única streamer Que me ha caído bien Y que he rebuscado Sus packs Sin lugar a dudas Ha sido Bella Delfine Bella Delfine Ha sido la única Y les voy a ser Muy sincero Ha sido la única Que he buscado sus packs Es que esa mujer Es una cérdida Te lo digo así Esa mujer Es que sí Madre mía De la mano hermosa Bendita sea la culona Y esos fantasmas Durían más que cune En las redes Los besos tampoco No No les No los entiendo No los vi Así que pues Esa referencia Tampoco lo entiendo Pero si se trata de Uno Igual da gracia ¿No? Cálculo Pásalos Te los paso ¿Qué es eso? Te los paso Demen Madre No hombre A mí demen Estrellas A mí demen Demen Cada pack Igual a 10 estrellas Soy barato Ah en red Lo encuentras En red Y de encuentras Todo Ay que pena Oye Pero sube Vamos Reddit Además de buscar Cosas de juegos Sirve también Para no Propografía Dato curioso Pero absurdo Utiliza en red Coño Aguante el red Maldita sea Correle gordo Dame Dame Eso es todo Mira 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 Vale No había nada por ahí Ya se me acaba el tiempo Pero es que no hay No hay más monedas Culo Y aquí ¿Qué hace? Ay que pena Tenía que irme más Para Gino ¿Cómo estás? Máquina Fiera Tradáctilo Gino Berto ¿Ya? Que pena Ay Que pena penal Que pena penal Reddit está todo Como en Twitter Pero es que Twitter Últimamente se está cayendo Twitter Literalmente No sirve Estos días No sirve No sirve para nada Un porongus salvaje Apare Porongus Como así Magical Note Glocks Vamos ahí Nuevo nivelito Nuevo nivelazo ¿Cómo me gusta Mario Bros? ¿Cómo? Cuando sale la película Uf Uf Esa película Uf Ay Dios mío Dios mío Dios mío Me quedo con Dream Wars Dream Wars está perro Últimamente Uno Dos Tres Mira Esta referencia Al Marrito Al Marrito Bros Así se llama El jueguito Del El primer jueguito De Marrito y Luis Huberto Compartiendo Compartiendo escenario Ojo Pero es que ¿Cómo salta? Estoy condenado Pero Ay no Qué pena Pero ¿Cómo iba a saber yo? Just where I needed Vale Lo mareo Le meto 200 Pero agarra La colita Vale ¿Y cómo agarro? Hijo de tú Ándale Vale 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 Complicado O sea Pareciera que estoy Siendo el imbécil Pero es que Si está Un tantito Complicadito Mira Esa Esa pelotita No me gusta No me gusta Esa pelotita No soy fan Aléjate de mí Señora pelota Ay qué pena Pero salta No el bomba A ver Bomba Pero te estoy golpeando En la cabecita Ay qué pena Le estaba golpeando En la cabecita Te lo juro Perdíquito Maradona ¿Cómo está Ronnie Boy? Y Gabrielito Muy buenas noches Bienvenidos Mira nada más Cómo llega la chaviza Me gusta Me gusta Me gusta Que la chaviza Vaya llegando Ronnie pregunta Nalgona ¿Qué vas a hacer Con tus 40 dólares Por haber estado Mesa? Pregunta Muy pero que muy Nalgona Ay qué pena Mi karma Confirmado Que eso fue Mi karma Maldita sea Bueno pues No pasa nada Gente No pasa nada ¿Saben lo que pasa? Nada Te lo dejo ahí Vamos Saltito la Power Ranger Abuevillito Nos vamos En el tubito Tengo que pasar rápido Este nivel Porque este nivel Se me hace que Se me hace que Deba robar vidas Entonces ya te lo digo Vale Cuidado 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 esa tortuguita Cuidado el tortugaje Vale Aquí había Un hongaje ¿Verdad? Perfectísimo Perro hongo Perro hongo Cabezón No pasa nada Por aquí hay otro hongo De seguro Por aquí Hay otra Hay otro hongaje Vamos Vamos Acabado con el problema Acabamos El problemita Joder el proti Vale Pero ¿Por qué apareces De nuevo, culo? Muere Exijo bar Acabo Acabo de exigir Un bar Epicardo Que Que ni te cuento Ni te cuento Oye Que basur Tomar agüita Perfecto El hongo Yo me voy Yo me voy Cómete otro Cómete otro Hablando de hongos Que ganas Que ganas De comprarme Esos Esos honguitos Que vienen en caja No sé si ustedes Han visto Si les ha parecido Tanto el mame En los videos Para ti F.Y.P For you For you puto Pero La cosa es que Me han entrado Unas ganas De comprarme Esos Esos hongajes Que crecen En una caja Y aparte Son comestibles ¿Hasta qué punto Ha llegado Los alimentos Del hombre blanco Madre mía Aguante Aguante El hombre blanco Te lo juro Pero es que Qué ganas Qué ganas De comprar De comprar Esa basura Juan ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estás Juan Berta? Ahora ¿De dónde Vendan esa cosa? Excelente pregunta Excelente Y mágica pregunta Pero no estaría mal Gastarse el sueldo Anual en eso Vamos ahí Siguiente nivelito Oye No estoy agarrando No estoy agarrando Nada De los mundos A duras penas Creo que estoy agarrando Unas Tres a cuatro monedas Y ya está Bueno Estarás primero que nada A ver Mira Qué bonito nivelito Mira Estos nivelitos Te dan ¿Ya has probado Los honguitos Venma? Los que te hacen Ver dinosaurios ¿Los alucinógenos? ¿Los alucinógenos? Todavía no Todavía no Solo los que sí son De tragar Solo esos De ahí los alucinógenos Todavía Me han dicho Me han dicho Que está perro Pero no sé Me da cosas Me da cosas He probado Cosas alucinógenas Pero Es que no sé Me da miedo Dar ese paso Me da miedo Ver algo Y pensar Vamos Sí Pruébalos Sí Pruébalos Son riquísimos Será Será de encontrar En mi país Entonces Habrá de encontrar En mi país Porque Uy madre mía Aquí encontrar Cualquier mamada Que se supone Que es fácil Te juro Que no lo es Te prometo Aquí supuestamente Comprar cosas Que son fáciles De encontrar Mis huevos Mis huevos Y nunca mejor dicho Pero quienes somos Para juzgar Como diría una buena filósofa De ahí lo que Lo que también quisiera Probar O sea Pero Ay que pena Me moría ahí Me pegaba un tiro Te lo juro De ahí otra cosa Que quisiera Probar Esa Esa Carne Bueno No sé En los United States Es como que Una carne Que te Que te venden En bolsita Y pareciera Carne seca Esa mamá También quisiera Probar Quisiera La verdad Si mires a tu suegra Ya córtale Y vete a bañar Si mires a tu suegra Ya me dio Mieror Entonces Que Mieror Muchas gracias Chris ¿Cómo estás? Grande el Chris Beso que le manda El Chris Berto Uy Grande el Chris G El Chris G Poco se habla De Chris G Por cierto Poco se habla El Lord De ese hombre El Lord De ese hombre Es descomunal Ay Quise Aquí hay de todo Bro en USA Si es que Bueno Es como todo Latinoamérico Como todo Latinoamericano Pero ya te digo Milloneros Si quisiera probar Tantas cosas De allí de los United Sino que el pedo Es que es muy caro En cambio Si ya de por sí Hay un país Que es dolarizado Siento que está carísimo Imagínate los United Que solo Que solo un beso Creo que te vale 20 dólares No me jodas Literalmente Pero ya ves Junior Lo importante Es que saliste De Latinoamérica Lo importante Es que se salió De la TAM Así es Ay que pena Muchas gracias Tefi Por ese laizate Bienvenidos Preciosotes 33 likes Estamos locos Aquí Hoy vinimos Locos Hoy Estamos locos Locos de atar Me gusta Me gusta Es apoyo mágico Vale Tengo que ponerme Tengo que ponerme Si o si Algo que tenga En el inventario Como busco Algo de mi inventario Déjame ver Vámonos Me voy a poner La ranita Con mis dos huevotes Supongo yo Que con la florcita De fuego No Es que la florcita Ni caga Bueno La florcita Ni freganda Ok Vale Lo mareo Ay le meto 200 Este nivel Está fregado Hay una pastilla Que te Que te la consumas Y miras todo Como en caricaturas A colores Yo no digo nada Después dirán Que soy drogada Y no lo eres Y no lo eres No mentira Ay ojito Es que Las usas Las usas Está Está loca Las United States Está súper Súper Loquísima Allí inclusive He visto Que hay Unas bolsas Creo que Bueno Unas bolsas De De un Hechos de algo Deben ser De algo especial Pero la cosa Es que ahí Puedes solo Agregarle Agua caliente Y ya aparece Tu comidita ¿Sabes? Y ya está Tu comidita O sea Locura Para alguien De Latinoamérica Tan Tan desnutrido Como yo Esa Esa es una locura Desde ya te lo digo Pero Es un sueño Es un sueño Un día de estos Ir a tragar eso Mama Mira como Mira como paso Como un campeón I am a champion My friend Ay que pena Ay que pena Pero ya ven Cosas 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 que uno Quisiera probar De las United Estatus Doy cuatro cosas He visto No doy nada más Doy todo está caro Catra ¿Cómo estás Papito? Hablando de los United Y llega El Catrochito El Catraberto 309060 Claro que sí Pan 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 Gran música Mejor persona Oye Dejándose de basura Me estoy entreteniendo Literalmente Dejándose una Tremenda cochinada Ni me he dado cuenta Que ya vamos a ir Una hora Te lo juro Tan bueno Están los niveles Miguel ¿Cómo estás? Grande Miguelito Miguelito Miguelón Miguel Ángelo Esa tortuga Sí que me ponía La verdad Esa tortuga Sí que Corre 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 No Qué pena No pasa nada No pasa nada Ay No Como diría Un viejo filósofo Que embuste Vamos A la primera Facilito Oye Pero está Estoy rotísimo Alguien que me frene Alguien que llame A los militares Por favor Ay Bueno No pasa nada Tampoco Se viene Peleita Se viene Ay Son dos No me digas Eso que yo lloro Híjole No Ay Qué pena Caen De los chicos Del barrio No Porque Miguel Ángelo También era una tortuga Era Era también No se lo llamaban Migue Es que yo Los chicos del barrio La verdad es que Es Esa serie Para Para un ecuatoriano No era Facilito Así es Así es Yo Al menos Para mí Te juro Los chicos del barrio No era No era para Para ecuatorianos Estaba tan Mexicanizada Esa madre Que qué te digo Qué te converso Papito Creo que Ya he tocado Varias veces Ese tema De por qué De chiquito No entendía Ni madres A los chicos del barrio Y era pues Porque Usaban tanta madre Que yo solo me reía Cuando pues Hacían referencia A otros A otras cosas Como por ejemplo La referencia Que le hacían a Dragon Ball Pero de ahí Como tal Lo demás Todos los chistes Toda la Al menos más Del Migue Vaya Todos los chistes Del Migue Papito Entiéndela al cool Entiéndela al Dalgón Ya ahorita Bueno ya A esta edad Ya pues Se entiende un poquito Un poquito más Porque pues ya sabes Al menos Entre comillas Historia Temas musicales Cómo funciona La industria Etcétera Etcétera Pero como les digo En ese tiempo Uno chiquito Y todo F No se entendía La basura Me estoy muriendo Mucho Por andar Filosofando Por andar De filósofo Me va a poner triste Yo no vi El lenguaje español Dragon Ball Nunca me gustó Lenguaje Español De España O como Y como que no te gustó El coco Ahora entiendo Por qué no vienes A los directos De coco Entiendo Pero agáchate Culo Me merezco morir Grande el coco La verdad Yo el coco En cambio pues Lo veía más Porque lo pasaban En televisión abierta Junto a Sakura Carcaptor Y los caballeros De coco Eso no podía faltar Ya Sí de España Ah pues con razón Que nunca te gustó Pues culo Imagínate Imagínate ahorita Que alguien te diga Onda vital Hay un meme Que me encanta Que dice Patada nuclear Eso es un meme Es una joya Pero no hombre Imagínate Creo que muchas series Naruto Naruto En cambio Yo le di una oportunidad Me lo acabé de ver Pero sin relleno Te lo juro O sea Yo le di una oportunidad Siempre contar esta historia Pero le di la oportunidad Por mi mejor amigo Que a él le gusta El relleno Vaya Le gusta el relleno Bien sabroso Más sin embargo Su novia es plana En fin Hipotenusa Pero bueno Sin embargo Me lo vi Como les digo Me lo vi Sin relleno No soportaba No soporté Naruto Por el tema Del relleno Y de ahí Como tal Como tal Ya Sí Entendí un poco El contexto Obviamente Me perdí Buenas cosas Me perdí Por ejemplo El relleno De los espadachines Me perdí El relleno Del avestruz El relleno De dato curioso Que se llama también Mengma O sea Me perdí Me perdí rellenos Goza Las flipantes aventuras Del niño mono Y las bolas Del dragón No Mejor de cero Y las bolas Mágicas ¿No? Cero Y las bolas Mágicas Algo así Creo que Le llamaban Llamaron la primera Serie en México ¿No? Cero Y el dragón Mágico Algo así Creo que era Poggy Casi nada Se habla Poggy Casi nada Se habla De cero Grande Ay ¿Y cómo así Que me quita vida? ¿De cuándo acá Estos son Judas? Ay mira Qué culo Sonada es plana Detrás Pero delante Tiene futuro ¿Cómo que me gasté ¿Me gasté Todas las vidas? ¿No tenía 81 vidas? Qué bonita Qué mono Qué monarca Qué monoso Afortunadamente Cero y el dragón Mágico Jamás pasó Jamás Ah Cero y el dragón Mágico Vale Vale Yo sí me acuerdo Que Que vi por ahí El tema de Cero y el dragón Mágico Grande Cero Pero ahora sí Si te pones a ver El Goku chiquito Ay Qué pena Si te pones a ver La serie de Goku chiquito Le pierdes Contexto a todo ¿Sabes? Le pierdes Muchísimo contexto Ese doblaje Si está hecho Con las patas Ahora Ahora Cono ya está Una edad Más o menos Crítica Por llamarlo así Pero es que Diosito santo ¿Cómo se sacan El Kamehamehamehame Algo así creo que lo llaman El Kamehamehameha El Kamehameha Algo así creo que lo dicen Qué grande ese doblaje Datos curiosos Inútiles y absurdos Presto el chiquito ¿Diez estrellas guapo? Ajá Hola Tony ¿Cómo estás? Muchas gracias por tus estrellas Danos más ¿Cómo estás Tony? Bienvenido papito ¿Qué tal bebesote? Bebesote en algún culón ¿Tiempo que no te veo Tony? ¿Qué tal todo? ¿Qué dice la familia? ¿Qué dice la esposa? ¿Qué dice compadre? Compadre lo vi bien guapo compadre 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 Después de esto ¿qué somos compadre? Yo creo que somos putos compadre Si mi amor es culpa de Tony A lo de ¡Ojo! ¡Ay el proti! ¡Qué pena! Si tuvieras las esferas Del enfermo dragón ¿Qué pedirías? Siempre he querido volar Literalmente Siempre he querido volar O sea Podría Podría pedir que ella me ame Pero lastimosamente Pues eso ya no sucedió Pero siempre he querido volar Siempre he querido No sé Cuando me dicen Ya ándate Ándate a la verga Pues de una Me vuelo ¿sabes? Me vuelo a la verga Algo así Trabajo y más trabajo Uy mi Tony Si me hubieran dicho Muchas gracias Patricio por ese like Si me hubieran dicho Que crecer significaba Deuda Significaba Cero apoyo familiar Y significaba también Herpes anal Yo te juro que no hubiera deseado crecer Nunca jamás en mi vida Te lo juro Pero lo del herpes anal está verdad La verdad Las cosas como son Ya te leo mi Rodolfito Espérame tantito Ay que pena Bueno te leo Oye Megma ¿Por qué solo me hablan vatos? Tengo feromboana solo Pero eso no Las morros no aguantan En el estilo Neutron Yo siempre quise teletransportarme Qué raro Qué rayas con los comentarios De hablar en vatos Y la teletransportación De volar es fácil Funarte un porro Eso no Culos Me refiero a solo volar Y ya está Porque teleportearte También estaría vergas Pero es que siento Siento que teleportearte Sería mucho Mucho dilema ¿No? En cambio Volar Sería como que pues No sé Que todo el mundo Te vea raro Que tú puedas Evitar muchas cosas O inclusive Tener super fuerza Tener super Pe Está también También perro Pero de ahí No sé No sé Lo único Lo único Que le pediría A Krikong Long Lo único que le pediría De ahí ya algo Muy pero que muy personal ¿Qué sería? Sonará muy tonto Porque podría decir Ser millonario Y todo eso Pero Me gustaría También Que Oye Es que ¿Cómo ¿Cómo Podría decirlo? Es que sonaría muy tonto Porque podría Desear ser millonario Más sin embargo Desearía Que Que tenga Mi escuelita Que siempre he querido Fundar O Mi proyecto De Mi proyecto De educación Que quiero fundar En base a la computación También me gustaría Eso Desear que mi proyectito Esté a flote Y todo eso Estaría perro Vaya Estaría Igual de perro Que Que mi novia En tiempos de ovulación Te lo juro A mí me gusta La verdad Me llama la atención Aguante la ovulación También Por favor y gracias Por más fechas De ovulación Cálmate Superman Ya Y ya Qué basura Qué basura De tortuga Ay papá Oye Esto está complicado Esto Esto está como Como el coque El TP Es god Iría a comprar Coca-Cola Y volvería Ay Qué Es El TP Estaría bien god O sea Iría a la universidad Y volvería Sin necesidad De coger De coger Transporte ¿Verdad culo? Piche Rodolfo Ojalá te salga Herpes anal Ojalá Y a ti también Te pase Voy a tener Que guardar Estado Voy a tener Gente Voy a tener Que sacar Mi lado Más foto Pero es Que este Pero Yo si tuviera Un deseo Pediría Ayudar A todos Los niños Del mundo Junto a Mia Khalif Y que Mia Khalif Y Sasha Grey Regresen A la industria Me parece Me parece La verdad Qué basura De sueño Pero lo Lo acepto Lo compro Espérenme Un rato Miguelito Voy a poner A cargar Mi celular Mientras tanto Pongan cualquier Cosa Y póngame En el chat Bebysbote Te amo Y todo eso A ver Ay amor Qué es lo que Tiene tu mirada Ay dónde Está el Abuevito Listo Más probando Después de esto Tengo que ¿Quieren ayudarme En mi tarea? Pregunta seria Ya que no tenemos Nada que hacer Y al parecer Este nivel Me va a sacar Canas Canas de la nalga ¿Quieren ayudarme En mi deber? Yo creo que Tengo la de Freddy Mercury Entendí la mamada Yo pediría Que todos Seamos Blancos Así no hay racismo Hombre Yo pediría Que todos Seamos Adultos Para que no haya Pedófilo Deseo Más pendejo Deseo Pa pendejo Rodolfo Pero no Hombre Es que No sé Si se ayudaría En alguna enfermedad Si te ponemos Te amo Face Nos bloquea No creo No creo No creo La verdad Que Facebook Últimamente Está bien Nina Ya me da miedo Me da miedo Poner cualquier cosa Porque Facebook Está bien Perro Salud por eso Aguanta el marrito Oye este nivel Está perro Este nivel Está como Está como Las chicas De ok chicas Jajajaja ¿Cuánto meterán Cuánto meterá Esa Esa pandilla De Esa pandilla De De páginas ¿No? El ok chicas El El también La guía del varón ¿Cuánta Cuánta mierda De dinero Meterán ¿Por qué Es que Incluso Cuando uno Pide que Que le salgan Puro pito Venudo Les aparece La guía del varón O sea Perro 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 Si está La guía del varón Pero es que Ponte a pensar En cuánto dinero Gastan los culos Eso Madre mía Voy a poner a guardar Hablando de culos Voy a guardar El estado Ya está Perfecto Jajaja Bien disimulada La verdad Jajaja Bien disimulado El directorio De guardado ¿No? Jajaja Ahí tienen Si tuviera ahí Puesto de De nombre La carpeta CP Centro Pokémon Y todo eso Ya me hubieran funado Aguante el CP ¿Cómo estás? Tocayo Bienvenido Uy ¿Me lo mareó? Ahí le meto Ojo 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 Para ti No No Esta parte Esta perra Esa parte Esta perrita Dijo blancos Porque el otro Es color Dan Van Porque el otro Dan Van Yo creo que La clave De la felicidad Es eliminar La religión Eliminar La religión El fútbol Y la política Esa sería la clave La clave De la felicidad Eso sería La verdadera clave No No sería la clave De la felicidad Sería la clave Para que no exista Tanta diferencia De pensamientos absurdos En un ámbito Tan Tan tonto Como sería Algo que no vale la pena Pensarlo ¿Sabes? O sea Literalmente sería eso Para eliminar La pobreza Hay que eliminar A los pobres No bueno Vámonos De la primera Sí, sí, sí Porque es mucha mamada Con la de Con la de Lanna Rhodes Eso que tiene que ver ¿Cómo estás Davidcito? Despetitas 3 ¿Qué tal papito? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué tal las clases De visote? ¿Te has perdido Una charla Más maravillosa? Que ni te converso Papito Y al fin pasamos A un nivel Bien castroso Ese nivel Sí estuvo Castroso Castroso Pero más castroso Es mi gobierno Así es ¡Vamos ahí! ¡Ay! Las notitas Las notitas del amor Muchas gracias Davidcito Por ese Mencorazona Por ese Menjotece Menflorece El menflorece Está bien Debería regresar El menflorece Gente No sé ustedes Pero debería regresar El menjotece No Ese quien lo conoce Pero el menflorece Ese sí debería Debería ser eterno A decir verdad A ver Los leo Masturbanda Stop step brother Así veo papá face No me notifico No, no me jodas No te metas con mi hermano No te metas con mi hermano Ay mira Esa es su culpa Su culpa Esa basura es su culpa Qué pena Ya saben Pongan el comando I notify I rico 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 Para que los notifique Porque si no Bueno tampoco es que sirve de nada Pero el I notify Ayuda bastante El I notify Pues Póngalo Y pasará algo maravilloso Pasará Como Pasará como Jason Momoa Haciendo la El nuevo villano De ricos De ricos De rápidos y furiosos Así es Tienes unas Unas cherries En la pompi derecha En la pompi Por andar leyendo De basura ¿Cómo estás Marlon? Bienvenido Mucha fuerza En el I notify Mira Mira justamente A partir de ahora De recibir notificaciones Cuando Minma Yosha Transmita en directo Gracias por ser No me notifico Mentira cochina Ponga el I notify Deja la vaga En su lado Colón Ponga el I notify Minma Soy bueno en dos cosas Jugar LOL Y nalguiar a las hermanas De mis compas Y no estoy jugando LOL Y no estoy jugando LOL ¿Te imaginas nalguiar A las hermanas? Madre Madre Hay sueños y sueños Hay sueños Y sueños Muchas gracias Rodolfito También por ese notify Mira que bonito Que bonito Cuando Cuando ponen El notify Poner el notify Les dará la vida Te ver Me da pereza Rascarme la mazacuata Mi igual Pero que se puede hacer Cuando pica pica Uy es que Pikachu Uy que basura De nivel De nivel nivelito Oye ponesito Los de Game Boy Cuanto debieron sufrir Ahorita Ahorita me pongo Me pongo atento Me pongo Súper Súper Atento Y digo No pobrecitos Son como Pimpón Que Pimpón Es un muñeco Muy guapo Y de cartón Se lava la carita Con agua Y con jabón Grande Pimpón Grande Pimpón Debería haber Un juego de Pimpón Y lo platinaría En efecto No tengo Polla Ay que pena Por poquito No pasa nada Mira aquí viene otra Otra oportunidad Cristo tiene poder Verbaboso No No Que pena Oye No me gusta Me he saltado Cuando me salté Las monedas Dios mío santo Dios mío santo Las moneditas Vale Pero salta ¿Cuándo vendrás A New York? Cuando saque la visa Cuando tenga 10 mil dólares A mi cuenta Porque no te jodo Esos son Los requisitos Para salir Legalmente De mi país La visa 10 mil dólares Creo que debes tener Y de ahí Tener un garante Que sea pudiente En caso de que No puedas pagar O en caso de que Alguna mamada Mis padres Se querían ir A los limites De estatus De hecho Dato Mira Dato Déjame Te pongo pausa Y te tiro este dato Mis jefotes Quita el pausa Mis jefotes Se querían ir a México Porque tenían Algo de trabajo Y todo eso Y para salir Literalmente Del país Les pidieron Todo lo que yo te digo Sabes Todo eso Que tengan Gente pudiente Que tengan 10 mil dólares En la cuenta Que tengan Poco y más Y servicio A la habitación Aunque no tengamos Servicios Tremenda Tremenda Cochina Que le pidas ayuda Lastimosamente No Las viejas Con dinero Se murieron Con el coche Las viejas Con dinero Se murieron Con el coche Así que pues Que te digo Mi junior Que te digo Ahorita los leo Ahorita los leo Permen Un tantito Y ya los leo Y ya me los leo Genibelito Vamos Moriré a este culo Ay los leo Los leo En vez de De enojarme A ver Que dice por ahí Ya vi un chino Comiendo un perro Mientras hacía Ese nivel Con un dedo Mi panel Menos clasista Yo de manera Que dice Yo de manera Incosito Terminaba Pasando el Mario Con el truco De acabar rápido Uy ese truco Está de denso Ese truco Es tenaz No lo hagas Sentarse en la mano Para sentir Que alguien más Te lo hace Está fuerte Pero funciona Mientras más arrugada De la pasa Más dulce El relleno No es que en serio O sea Yo más quiero salir Del país Pues porque Si quiero visitar A muchas personas Que marcaron mi vida Por ejemplo A Lana Rhodes Y a Sasha Gray Pero de ahí como tal Todo lo que te piden Y con el sueldo De streamer Y del sueldo De tecnólogos Y extremos Que me cargo Imposible Imposible Que literalmente O sea Ahorita Facebook Ya es prácticamente Solo para mis estudios O sea Ya todo lo que Logre recaudar En Facebook Va destinado A mis estudios Porque recuerden Que hasta estoy Estudiando Entonces imagínate Para un joven Un joven Con deficiencia renal Con tanta mamada Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Ya si Si es que llego a salir En un futuro De mi país Ya Ya es porque Dios es grande La verdad Pero de ahí Pues tan También como soy De familia humilde De De techo De 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 techo De lámina Entonces pues ¿Qué te digo? Hay que ahorrarse Nada más Hay que ahorrar Y quizás algún día Con todas las becas Que he rechazado En toda mi vida Quizás Ahí en algún momento Muchas gracias César ¿Cómo estás? Hey César Y me dices Y veo a Ryder Saliendo de Saliendo de un lado Qué triste Somos No hombre Ya mi cuarto Lo ven Más o menos Bonito Lo ven Más o menos Más trófico Puesto que A mi padre Siempre le ha gustado Que se vea Que se vea chévere Que se vea bien Pero de ahí Como tal Como tal Si soy humilde Soy humilde El techo de lámina Corre por mis huevos Déjame guardar Por si acaso Vale Perfecto 766 días Derek De esas Quítate 700 Coño De esas 700 Quítate 700 Coño Muchas gracias Derek Por tanto Por tanto tiempo Pues ¿Qué ibas a decir Techo de paga? No Eso es en el Oriente Eso Eso ya es De De mi lord Eso ya es De mi king De mi labetsito Ay que pena Vanina ¿Cómo estás? ¿Y ese perro Milagro? Bienvenida Bebesota Nalgona Culostrófica Merequetengue Pajas Las que se clave En mi Mima Joder 3 al día 3 al día Para sentirme satisfecho 2 al día Cuando me siento solo Como el Randy De South Toda la computadora Toda Ay que basura Con lana ¿Qué dices de mi techo De paja Culo? ¿Qué dijiste De mi techo De paja Y mis cachetas Pintado con la chota Culo? Grande la chota Pero ya ves Los menos El ecuatoriano Menos clasista Bien Pero es que Fíjate esa mendiga Esa perra Tortuguita ¿Qué? Esa Esa tortuguita Quería Memita ¿Cómo estás? Mi baninita Hermosita Banizuki Baninita Perro Cierra la boca Que entra tú Uy que pedo ¿Qué rico no? Digo que ¿Rico no mi amor? Banina guapa Yo creo gente Que después de este nivel Uno más Y GG well play Unito más Y me voy Y me voy a Y me voy a Merequetenguear Porque ahora sí Me siento un poquito Bastante cansadito Y mañana tengo Una de deberes Y ahora les voy a indicar Mis deberes Y ahora les voy a indicar Todos los deberes Que tengo Antes de que me digan Picheme en maculo Solo tienes deberes No, no, no Ser humildad Ser humildad No quiero ser directo Abre la boca Yo creo que sí cabe Yo creo que Dos centímetros Suficiente mi amor Mira gente Mira Les voy a indicar Toda la madre Toda la madre Que tengo Que hacer Mira Tapa el jueguito Prende la pantalla Mira Wacha Toda la basura De deberes Que tengo ¿Sabes? Para mañana Tengo que entregar Algo que me falta Solo cambiar Unas palabras Tengo introducción Que ya lo acabé Y se lo tengo Que enviar Tengo Para el martes Tengo que enviar Todo esto ¿Sabes? Mira Vencimiento Trabajo grupal Matemáticas Cuatro deberitos Vencimiento Trabajo individual Semana 8 Semana 7 Semana 9 ¿Habrá más? No creo No Cierra el hocico Ojalá Y no haya Pero bueno Ahí está gente Ahí está Todo lo que tengo que hacer Y pues mírame aquí Hueveando Hablando de tulas De 2 centímetros Hablando de De víboras De 2 centímetros No Ya me daba Tres tiros En el 100 Yo si me la saco Que ando con un sueño feo Tuvo fuerte el día A los años Confirmo Vaninita Vamos Vamos a aprovechar Y si hackeamos Y te conseguimos Toda esa tarea Por favor y gracias Por favor y gracias Yo busqué En el repositorio De mamonadas Las tareas Y no hay Se sacan del culo Las tareas Pero en fin Vamos un poquito más Vamos Un nivelito más Y dejamos El directuki Hasta ahí Mis hermosos Vamos ahí Armored Earthship Que significa Donenme Donenme culos Quiero estudiar Ahí está Vamos Última Último nivelito De la noche Gente Muchas gracias Por los 42 Bellos Laicasos Malditas Seguir jugando Mario y las turas Algún día te darán Igual la tarea Confirmo Hombre Mi mero está rotísimo Cuando vengo Con mucho carisma Se nota Pero cuando no me quiero Ni yo mismo Paso aburrísimo Paso como en el directo De Fortnite Paso callado Paso sin nada Que decir Pero hoy Hoy fue un día pesado Pero si dije Voy a darle con todo Voy a darle duro Voy a darle activo Activo Dije yo Vamos a darle duro Vamos 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 a darle rico Que esa gente No se entretiene sola Y dije Vamos Pero de ahí De ahí como tal Si estoy reventado Quiero ver si después de esto Termino la tareita Que les dije De ahí Matemática Y acabé un deber Me falta otro Y ya Y de ahí el trabajo en grupo Que ni perra idea De cómo hacer Los trabajos en grupo Siempre se me complican 315 días 312 días Maldita sea Qué apoyo Qué apoyo Y pareciera ya que el Junior Me quitó la camiseta Solo por jugar Pobo Patrol Tengo que jugar de nuevo Pobo Patrol Solo por dinero Voy a jugar Pobo Patrol De nueva cuenta Pinche No muchas gracias Gentecita Mira de poquito a poco ¿Quién diría Que jugar Tantos juegos Toda la semana Si me iba a conseguir Una comunidad Bien bonita Bien hermosa Bien chévere Bien riquita Eso me gusta Eso me gusta Maldita sea Tanto esfuerzo Tuvo Si recompensa Obviamente en penes Pero ya es algo Ya es algo Peor es nada Aguante las dudas Así es Me pasó rozando el culito Qué pollo Digo Digo Qué pollo Qué pollo Cómo es Cómo así Iván Y aquí un hambre Tienen pan Piensa Ánimo 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 Aquí Mira voy a guardar aquí Porque Primero que nada Buenas noches Y segundo Quiero guardar Ahí está Listo Listo Ánimo Ánimo Maravilloso Gente Maravilloso Es que mira Qué potencial Qué Qué pena Pero ¿Por qué No saltó ahí? A ver Salta Y salta No Qué bello Qué bello Oye Pobrecito Los niños De Game Boy Advance Ahorita que me pongo a pensar Tengo hambre ¿Cómo así? ¿No has comido nada? ¿No has merendado? Al menos Te metiste algo en la boca Este día Josecito Muchas gracias Por ese Juego otro Hazme dos hijos Para tener equipo De fútbol Papi ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Tú quieres estar Alvitro desgraciado? Dame espacio Había un niño tan pequeño Que pasó Pero no se liaba Yo Y se ahogó Ir acá Está mejor Mejor Bye Venma Win Win No te vayas Todavía Junio Ya acabamos Este nivel Y nos vargamos Todos Varenos todos Como amiguitos Pero irnos todos Como los amiguitos Que somos Coño No se vayan No se vayan Aunque ya me dio ganas De cerrar directo Igual Ya me dio ganitas De cerrar El directito Bien perrito La verdad No voy a tratar No voy a tratar de agarrar La moneda Apenas veo el chance De saltar Salto y ya está Mira por qué Vanina Vanina Comete Te pateo Menma tiene algo Cuando has sentido Mientras digo Un pan con ella Lo pasa Lo pasa ¿No? Bueno gente En fin Voy a dejar El directito hasta aquí Porque en serio En serio Ya me cansé Me agarró Un sueño Terrible Así que voy a tratar De acabar El Comete Pateo Comete Pateo Bueno gentecita Ha sido un placer Culposo Hacer un directito Chiquitito Para ustedes Había un perro Que se llamaba Pegamento Pasó un Pasó un Conalep Y se lo inhalaron Como no soy de México No lo entendí Perdón Josecito Pero gran chiste Mejor persona Supongo yo Gente Nos estamos viendo El día de mañana A ver si saco Mañana temprano Si me despierto Mañana temprano Sacamos cosas ricas Cosas potentes Muchas gracias Ismael Por ser laizote Y si no Nos estamos viendo En la nochecita Con Ben Anet Con el Bernardo Y Edmundo Pues Muchísimas gracias A todos ustedes Por acompañarme Con Ale Escuela Preparatoria De México Vámonos Vámonos Nos vemos mañana Gentecita Muchas gracias En serio Por ese tremendo Apoyo Al marrito Chau chau Espera Ese chiste Sin gracia La lasaña Y las torres gemelas Son iguales Porque hay carne Morida Que asco Que me agra Esco 14 ¡Hasta la próxima!